Could it be the right time for getting together? Cristian Dicande informó en rueda de prensa que le inició ahora un juicio por jactancia a El Gucci. Una contra de manda. Pero además, Juan Miguel, recordemos cómo comenzó todo esto. Sí, esto ya tiene una historia de varias semanas o un par de meses cuando el cantante primero fue... Fue convocado por una lista. Convocado por Valvarte Progresista, una lista, para ser candidato a diputado. Martínez primero lo valoró. Hemos visto su foto saludándolo. En Twitter lo saludó con la foto. Efectivamente. Pero después, ante la reacción de los movimientos feministas, sobre todo, pero también de, entre otros, Fabiana Goyeneche y Cristian Dicandia, que eran dos de sus lugartenientes en la intendencia de Montevideo, Martínez le pide que baje esa candidatura y él entiende que eso afecta a su imagen porque esto estuvo vinculado a las denuncias que había tenido en su momento, que en realidad no eran en la justicia, sino mujeres que públicamente habían cuestionado su accionar sobre ellas. Eso terminó en la demanda del Gucci en la justicia y no hubo nunca ninguna mujer que probara nada en su contra. Sin embargo, de todas maneras, la presión social llevó a que bajara la candidatura o que Martínez le pidiera que bajara la candidatura y ante esto es que llega a esta instancia judicial. Bien, estábamos hablando por fuera ahora con Juanchi y recordando cuánto votó y qué fue lo que sucedió. La verdad que Valvarte Progresista votó muy bien. 56.000 votos. Es impresionante. Y estaba dentro, sobre todo votó muy bien también en muchos lugares del interior, estaba dentro del sublema Progresista, donde está Mario Vergara y donde está la vertiente revista. Y hacía Senado Espejo con la vertiente estadista que tuvo 23.000 votos. Exacto. Y entonces sumando los 56.000 de Valvarte Progresista y los 23.000 de la vertiente, es que la vertiente tiene ahora a Enrique Rubio y a Amanda de la Aventura, un senador y una senadora, a pesar de tener el sector en sí, 23.000 votos, la lista 77, pero estas listas que son 800, 890, 8.080, en fin, en varios departamentos. Y bueno, terminó con una muy buena votación. El sector que iba a llevar al Gucci tuvo una muy buena votación. No lo necesitaban al Gucci. O capaz que hubiera votado mejor. Sí, también. Bueno, en septiembre de 2019, recordemos entonces, el Gucci fue que entabló esta demanda. Muchos conocieron a ese grupo a través de este caso. También, de todo lo que sucedió. Allí veíamos la foto cuando se producía esa alianza y se sumaba a la 890, Valvarte Progresista del Gucci, luego lo que explicó Juan Miguel y ahora esta instancia, entonces a la audiencia de conciliación del día de ayer. Y vamos a ver cómo sigue, además, todo este tema. Nos vamos al móvil de desayunos informales a hablar con la abogada del Gucci, con Kirsten Jordan. Buenos días, gracias por recibirnos. Ustedes. Muchas gracias. Bueno, bien. Decíamos, ayer no fue ninguno de los involucrados, esto lo hablaron entre los abogados. ¿Qué fue lo que se planteó? ¿Por qué no se llegó a este acuerdo? Bueno, en los hechos yo me presenté antes de la hora pactada para la audiencia. A mí no se me acercó nadie durante todo este tiempo que ha transcurrido desde que presentamos la conciliación, por lo cual yo ya iba con la expectativa de que de la otra parte no había ninguna intención de acuerdo. Sin embargo, nosotros fuimos abiertos a escuchar qué podíamos arribar. De el momento que nos citan a audiencia, los cinco abogados que fueron por parte de los tres citados, dijeron que no iban a llegar a ningún acuerdo y que pedían, por tanto, el acta de inútil tentativa de conciliación. Y además se reservaba en el derecho de reconvenir. Reconvenir significa que se reserva la oportunidad para contrademandar a mi cliente en caso de que nosotros presentemos la demanda civil. Bueno, justamente para ellos llegar al acuerdo suponía, según trascendió en las últimas horas, suponía admitir de alguna manera que los dichos del ex intendente, del intendente de Icandia y de Goyeneche realmente habían afectado al Gucci como lo demanda por 330 mil dólares. Pero también trascendió que va a existir esa contrademanda y allí vamos a conocer los argumentos porque ellos consideran que no hubo lucro cesante y que no se perjudicó para nada al Gucci. Eso estará en los argumentos de ellos. A mí, evidentemente, no me lo han demostrado. Es una estrategia jurídica que existe siempre cuando existe una posibilidad de un juicio civil. Entonces, veremos de ahora cuál será su estrategia y cómo probarán ellos cuáles serán sus defensas en este caso. Las nuestras están claras, han sido notorias y públicas y en los hechos nosotros tenemos toda la prueba por la cual nos estamos presentando. Si no, nosotros no lo hubiésemos estado anunciando. De hecho, previo al inicio de la conciliación tuvimos un tiempo esperando a ver si también se retractaban, no lo hicieron. Hemos estado haciendo el camino que trazamos desde un momento que sacamos el primer comunicado y bueno, así nos hemos estado trabajando desde el momento uno. Bien, el Gucci siempre dijo que tenía las conversaciones grabadas, que en su casa tiene cámaras. ¿Piensan usar esas conversaciones? Como dije la primera vez, en verdad sirven como un argumento de prueba, evidentemente que sí, pero él lo hizo para resguardarse sabiendo todas estas repercusiones que podían tener. De momento que cuando él había sido evaluado, porque él fue totalmente estudiado para ver si se candidateaba a diputado o no, Daniel Martínez requirió la prueba, fue presentada, etc. Cuando ya vio que se la veía venir complicada, evidentemente tomó los resguardos oportunos y lo cual me parece pertinente, porque hoy día las cosas que sucedieron después lo tienen totalmente en contra él. Bien, ¿sigue siendo el monto de la reparación económica a 330 mil dólares? Y eso será, es más los daños y perjuicios que se deban reajustar, ¿no? Ustedes lo que reclaman es lo que lo afectó la imagen y sus apariciones públicas, que es de lo que vive. Exactamente, de hecho los shows le han bajado un montón, sé que varios de sus trabajadores han tenido que dejar la banda porque ya no tienen tanto trabajo, entonces evidentemente el perjuicio existe, digo, si lo quieren negar es otro asunto de ellos, ellos lo tendrán que probar, nosotros tenemos nuestras defensas y lo presentaremos en el momento oportuno. Bien, ¿cómo sigue esto entonces? ¿Qué plazos manejan? Y bueno, nosotros ya tenemos prácticamente armada la demanda, estamos terminando de ultimar detalles, tenemos que darle el cierre a la redacción, preparar la prueba que es abundante y bueno, presentarla, ¿no? Antes de un mes. Bien. Kirsten Jordan, muchísimas gracias por este móvil. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Jaime, antes de irnos tenemos consejos. Sí.